Y venimos con un nuevo capítulo para el canal de Red Dead Redation 2 Online, porque así es como lo vamos a jugar, así es como va a ser nuestra grandiosa y sorprendente serie de Red Dead Y sin más rodeos, aquí vemos un pase de Forajido 2, el cual me llama mucho la atención Y yo creo que sería excelente para el canal poder compartir esa experiencia con ustedes Vemos estas modalidades diferentes del modo libre, el modo donde tú puedes ser empresario Me parece genial cada parte, como el licorista, me parece también una parte muy esencial Que vamos viendo poco a poco el cazarrecompensas, que me parece también muy genial, valga la redundancia El coleccionista de los tesoros, que hemos conseguido uno de los tesoros Me parece muy bien el campamento, el cual vamos mejorando entre amigos Y liderar la cuadrilla, el cual nos vamos juntando a la cuadrilla de Tattoo Gamer 360 Que me parece lo más genial crear una cuadrilla Y nuestro campamento acepta hasta 7 jugadores para formar nuestra cuadrilla de bandoleros Y de todo un poquito mis amigos míos Y no siendo más, sin olvidarnos de dar las gracias por gran apoyo del canal Que se ha presentado, de verdad que maravilloso evento que se ha presentado Y ese gran apoyo, somos y vamos creciendo con este Team Fox La verdad, Tattoo Gamer 360 para ustedes Los llevo en el alma y los llevo en el corazón Porque la verdad me emociona bastante compartir estas experiencias con ustedes Y que todo, todo, todo esto se vuelva realidad Y podamos llegar a lo que alguna vez soñamos A ese gran, gran evento de los mil suscriptores El cual les tengo una enorme, enorme sorpresa Para decir la verdad, entramos aquí a Save Dance Donde habíamos quedado en nuestro directo de Facebook que hicimos el día Que hicimos el directo Y nos quedamos acá en esta nieve Y compramos esta chaqueta porque la verdad estaba haciendo un montonón de frío Y nos bajaba la vida Algo sorprendente que también me parece el juego Es increíble Ya es de noche Y darle muchas, muchas, muchas Pero muchas gracias a cada uno de ustedes Y empezamos nuestro juego Con la oportunidad de ir conociendo el mapa también Porque ya podemos ir escogiendo a donde exactamente queremos ir Por las actividades Vamos aquí a la persona desconocida Donde tuvimos la oportunidad de hablar con ella en el directo Es un, que se me olvida Es un cartero que le hicimos el favor de entregar unas cartillas Pero ahorita mismo nos vamos exactamente donde está ese cartero Sin novedad alguna Y vamos a ver a qué nos manda Otra de las características que tiene Red Dead Es que ya está llegando Navidad Y vemos que todo está poco a poco convirtiéndose en nieve Mis amores Aquí está nuestro amigo All right, you're the new one old and sent Thinks he's some criminal mastermind these days This is the last thing I need right now All right Well, I suppose we might as well both get paid I swear a monkey could do this job And they'd probably pay it more Here, take this note I don't know what it says I don't really care But apparently there's money in it Do you want this or not? Off you go then Bueno, nos está pidiendo que recuperemos una carretilla Que unos vándalos Unos vandalillos sinvergüenzas Han robado Entonces, llamemos a nuestro colmillo blanco Y díganme en los comentarios ¿Quién se llama así? ¿A nombre de quién le puse colmillo blanco? Recuerden muy bien, muy bien, muy bien Y se lo dejo Al criterio de ustedes Vamos a ver si logran descubrir Quién es colmillo blanco Vamos detrás de esa carretilla En un 2x3 Sin perder tiempo Así Pim, pam, pum, pam Pues vámonos rapidito hasta allá Salgamos de la ciudad Me la he pasado saludando a los demás Y ni siquiera me saludan Es que no comprendo Por qué hay tanta mala educación en este juego Pero bueno Miren muy bien Tenemos un cierto tiempo Para recuperar La carretilla Carretilla El carruaje El carruaje Del 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 mensajero Ya Ya nos dan Solo 10 minutos Para poder recuperarlo Entonces nos vamos En un 2x3 Sin perder tiempo alguno Nuestro caballo está algo cansado Y lo mejor Es que cuando tuvimos El El Bueno El La misión De robar unos caballos Con un amigo Este Este fue el que yo robé Este blanco Y pudimos cambiarlo Por el Pobre ese Que Que ya se estaba muriendo Por cualquier cosa Pero este hay que tener bastante cuidado Para que No No se nos muera en el camino Y bueno Hemos llegado al punto de la carretilla Y deben estar muy pero muy cerca Vamos a ver Desde aquí No se notan mucho Y Ya vamos llegando Donde está la carretilla Mira En esta de estos vándalos Vamos a ver Si podemos pillarle por la espalda Y poder recuperar esa carretilla Y ponga uno por la cabeza Que se ha muerto Ah que belleza Estamos con una puntería Que ni yo misma Me lo creo Vamos aquí Estos vándalos Otro que se va para su casa Mira como ha caído En toda la cabeza Que sí Que se ha muerto Y este nada Nada que le doy Nada que le doy Pero bueno 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 ¿Qué es lo que pasa? El caballo está re agotado Ahora sí Nos llevó a la que nos trajo Bueno ¿Dónde es que está? Si el caballo no se lleva tan agotado Que cuando se agota Corre muy muy pero muy lento Pero hemos podido Dispararle a ese vándalo Y vamos a recuperar la carretilla Que bien Que sí Que nos Nos pidieron Y podemos recuperarla rápido Pero nuestro caballo Está con una fatiga Impresionante Venga mi amigo Vamos a consentirlo Y a tranquilizarlo Para que suba un poco Su resistencia Esa resistencia Que hace mucha falta A la hora de correr Porque la verdad Se nos puede ir muriendo Y eso va quitándole la vida Al caballo Mi colmillo blanco Tranquila mi amigo Vámonos A la carretilla Saquemos a este Maleante de aquí Porque lo que nos espera Es llevar Esta carretilla Rapidito Nos quedan 8 minutos Y vamos a darle El giro a esto Para poder llegar Rapidito A nuestro Punto del juego Ya se va reduciendo El tiempo Estamos a 7 minutos Nomás Tenemos que llevar Esa carretilla A St. Davies Donde yo creo Y supongo Que debe estar El cartero Que me pidió El favor De recuperar La carretilla La idea De saludar A la gente Es que te va Subiendo el honor Y eso es muy bueno Porque puedes Desbloquear Bastantes cosas Que necesitan Un honor alto Como ropa Armas Todo eso Te sirve bastante Cuando tienes El honor alto Si no tienes Honor Pues sencillamente No vas a poder Desbloquearlas Y eso sería Wow Y que acabo De ver Un jugador Acaba de pasar Como loco Y casi Que nos Chocamos Estamos pasando Aquí por la ciudad Vamos a ver Un saludito Para ti Chao Chao Mi amigo Mío Y vamos Llegando Solo estamos A 4 minutos Esto no lo veo Muy cerca Ya me estoy Preocupando Y este de acá De esta carretilla Nada que anda Rápido Vamos a ver Si podemos Pasar por el ladito Muy bien Ya hemos evadido A este la carretilla Y este Que me choca Mira Mira como Me cierra Pero Se ve cada cosa En este juego Que ni yo Me lo creo Vamos a ver Un poco más A ver A ver Donde es que está Parece que ya Ya casi estamos Llegando Y ojalá que sea así Porque estamos a 3 Oh lo siento mucho Ya hemos llegado A nuestro punto De partida Y aquí es Mis amigos míos Misión superada Pues bueno Ya habiendo Superado Esa misión Que nos han dado Algunos lingotes De oro Que sirven Bastante Para comprar Algunas ropas Que sinceramente Están muy Pero muy Costosas Nos vamos Rapidito A nuestra siguiente Posición Sin cortar Con más rodeos Vamos rapidito Miren lo bonito Que está esta nieve Y Y como se ha quedado Nublada La verdad No me lo imaginaba De esta forma Vamos a hacer Nuestra siguiente misión Que me parece Que es interesante Ir a averiguar Que es lo que nos Tienen ahí Ya que es una Misión importante Del juego Online Vamos a ver Que es lo que nos Tienen en esa Captura De ese momento De esta misión Y viendo Y viendo que el frío Comía para el caballo Porque su resistencia Ha bajado bastante Ha bajado considerablemente Con lo último Que hicimos De la misión anterior Me pareció Que ha bajado Demasiado Esa resistencia Entonces tenemos que cuidarnos Para que el pobre Colmillo blanco No se nos muera En el camino Porque en serio Que me encanta Este caballo Me fascina Este caballo Tendremos más caballos Más fuertes Si Pero por el momento Está mucho mejor Que el anterior Miren como ha cubrido Bastante la nieve Claro Ya estamos llegando Al 24 Y me parece asombroso Poder compartir Estas experiencias Con ustedes Y aquí vamos Sin Complicaciones Lo complicado Es que no veo Es animales Para poder cazar Porque es que Si me voy a la tienda A comprar También es costoso También es costoso La comida Es increíble Ya en el directo Nos habían propuesto Un negocio De cazar animales Para coger la piel Curtir pieles Pero se necesita Comprar ese negocio Con lingotes de oro Todo Todo acá Cuesta Robe this Ya estamos aquí En este pueblo Vamos a ver Ya estamos llegando Al punto Donde teníamos que llegar Para la siguiente misión Que Es muy curioso Para poder abrir Muchas cosas más Vamos a ver Si en este rey 2 Hola señor Hola Hola señores ¿Cómo están? Saluden Más educados Ya hemos llegado aquí Ya hemos llegado Al punto Donde habíamos marcado En el mapa Hasta ahora He descubierto Cómo frenar el caballo Hasta ahora He descubierto Cómo frenar el caballo Muy bien Lleguemos a este punto Y vamos a ver Qué pasa Cómo frenar el caballo Cómo frenar el caballo Increíble Es una casa de recompensas Y sí Oh qué bárbaro esto Está genial La trama Me encanta ¿Tú ganar el caballo? ¡Tres, dos, uno! ¡Claro que sí voy a hacer una caza de recompensas! ¡Madre mía, cómo es que no lo voy a hacer! ¡Imagínate, vamos, cazamos a esos movientes y nos hacemos la faja! ¡La faja, eh! ¡La faja! Vamos a ver cómo es que podemos hacer caza de recompensas Porque el man ya nos dijo que no tenemos plata para eso Vamos aquí al cartel En un 2x3 y nos dicen que necesitan exactamente Lingotes de oro No sé qué hacer Si gastar los lingotes de oro o esperar un poco más para conseguir lingotes de oro Porque es que me parece Que vamos a necesitar esos lingotes de oro para más adelante Creo que por el momento no vamos a hacer caza de recompensas Pero sí, quiero decirles que hasta aquí dejamos el video De nuestra serie maravillosa Y no sin despedirme Antes, darle las gracias por compartir esas experiencias conmigo TatuGamer360 ¡Chao, chao!